Nosotros estamos convencidos de que estamos vivos por el hecho de que es la diferencia de un gol y quedan 90 minutos de juego. Uno lo que lamenta es que viene con un equipo consolidado y trabajando una idea y un funcionamiento de juego y obviamente que al tener que reponer el 50% del equipo hace de que, bueno, el rendimiento excelente que Sarmiento ha tenido, tanto en tenencia, recuperación de la pelota, como en transiciones y ataques, puede ser no que se vea diezmado, pero sino que el ingreso de nuevos jugadores haga de que merme un poco nuestra confianza en ataque, fundamentalmente, pero no quiere decir que no estemos en condiciones de salir a pelear el partido y a obtener el resultado que queremos. Complicado no es, pero un jugador de fútbol está preparado para sustituir a cualquier compañero en el momento que corresponde, pero cuando vos tenés que cambiar, te reitero, el 50% del equipo, el funcionamiento del juego hay que adaptarlo a los nuevos jugadores que ingresan, y esto es lo que no es fácil. No se trata de que los jugadores que vamos a incorporar ahora para la plantilla no estén a la altura de las condiciones. Les sobra para jugar en esta categoría y este partido porque tienen toda la jerarquía, pero tenemos que coordinar aspectos que muchas veces solamente se hace cuando uno tiene más de un partido encima y jugando con el mismo equipo. Yo lo decía anteriormente, el tema del arbitraje es una cosa que nosotros no podemos manejar y que no ha costado cara, eso ya lo hemos hablado, pero también si nosotros las chances claras que tenemos podemos convertir, yo creo que independientemente del arbitraje deberíamos habernos ido con la victoria al primer partido y de suceder lo mismo en esta revancha, yo creo que Sarmiento puede quedarse con el pasaje a la segunda instancia. Vamos a ir con Zarzo, con Gallardo, Ibáñez, Jut y Arias, Sebas, Corsán y Tacla, y arriba el tridente que formamos con Chalave, Silva y Cañete.